Estamos contentos porque este desafío que se programó en un nuevo festival para Luque va tomando color, hay muchas consultas y bueno, creemos que con esta presentación y viendo lo que se va a desarrollar y comentando, va a ser mucho mayor la convocatoria entonces los esfuerzos van a estar puestos a que sea totalmente un éxito, como decía recién y la gente ya está pensando en el segundo festival Bien, Diego, es un festival que además de tener show y presentaciones va a tener su punto fuerte en la gastronomía Así como lo comentaba recién en la conferencia, nuestra idea es, sabemos que hay un potencial fue probado en la fiesta nacional de la familia Piemontesa creemos que es uno de los puntos del desarrollo económico de nuestra localidad y va relacionado en eso, al éxito, al desarrollo económico y también apuntado a la familia este evento tan importante que vamos a estar desarrollando ¿Qué nombre le íbamos a poner? Está hecho en invierno, por eso es festival de invierno con un criterio diferente en la gastronomía, con un guiso de lenteja, totalmente una novedad creo que han visto ustedes lo que es la presentación de ese producto que va a estar para que la gente lo pueda disfrutar es un gran atractivo, más allá de todo el evento, de toda la convocatoria que tenemos en lo musical en cafetería, pastelería, yo creo que va a ser una jornada donde el mensaje que queremos dar nosotros que es un festival pensado en la familia, lo vamos a estar logrando por eso convocamos a la gente a que venga con un reposero sabemos que es entrar libre y gratuita, que vengan y disfruten el espacio y el evento de ese día También va a haber espacio para los emprendedores, tanto para los gastronómicos como para los demás dentro de la Feria del Troque Como te comentaba recién, vamos a convocar a los pasteleros, a los gastronómicos de Luque que quieren participar de este evento y ya tenemos confirmada la presencia de la Feria del Troque También vamos a tener esta empresa que es un auspiciante y a su vez vamos a estar usando sus ingredientes Va a tener un full track que es en Nuevo Múnich, donde realizan fiambres distintos con tipo europeo, que bueno, para la zona va a ser una novedad que van a poder disfrutar también de esto Va a haber un full track también de cafetería, donde nosotros sabemos el compromiso que tenemos en nuestra gestión con la discapacidad, cuando nos enteramos que existía, viajamos, reunimos con ellos y nos aseguraron la participación, que van a estar ese día también con su full track de cafetería atendiéndolos a toda la gente Espacio de cierre para la invitación al Festival de Invierno Bueno, queremos convocar y también que está pensando en un aspecto de la familia de los jóvenes, de los niños comentarles a la sociedad de Luque que tenemos formado el grupo de jóvenes que su nombre lo dijeron ellos, que se llama Luco, Luque joven Va a haber un espacio para ellos también Es convocar a toda la familia, decirles que vengan a disfrutar de esto que va a ser para nosotros un esfuerzo pensado en ellos Entonces nosotros queremos que vengan en familia a disfrutar de este evento tan hermoso que lo estamos preparando que los chicos del área de cultura están trabajando Para este evento nos hemos estado asesorando No es que estamos improvisando, la verdad que apelamos a dos cosas A que nos acompañe el tiempo, porque sabemos que es el invierno Pero bueno, va a ser un día distinto de poder venir a disfrutar, a comer en familia en un espacio verde Y también otro desafío que no sabemos Uno hace un cálculo de la cantidad de gente que puede tener Pero la verdad que por lo que estamos en los comentarios Hay incluso intendentes, colegas que me preguntan cómo es esto El festival de invierno También han confirmado su presencia Y bueno, creemos que vamos a tener una muy buena convocatoria